El tema de hoy, Enneagrama, los nueve tipos de personalidad según el Enneagrama. Estos nueve tipos de personalidad también llamados Enneatipo. ¿Cuál es el nuestro? ¿Por qué deberíamos descubrir cuál es el nuestro? ¿En qué nos beneficia? ¿Cuál es el resultado que nos trae esto? Realmente interesante el encuentro de hoy. Claudina Frenchelli es nuestra invitada. Yo conocí el Enneagrama gracias a ella y es una herramienta de autoconocimiento súper poderosa. Está buenísimo. Bueno, ahora se los vamos a presentar y vamos a ir hablando sobre todo esto. ¿Para qué nos sirve? Conocer cuál es mi tipo de personalidad y qué hacer con esa información. Cómo poder luego vincularme con las personas conociéndome a mí, ¿no? Digo, sabiendo cuáles son mis luces, cuáles son mis sombras y demás. Antes de darle la bienvenida a Claudina, recordarles que ayudan muchísimo con un me gusta, con un comentario y suscribiéndose al canal. Así que los invito a que ahora en este momento vayan por ahí debajo si están en YouTube y dejan un suscribirse, si están en Instagram, nos siguen ahí en el perfil. Y recuerden que cuando terminan estos encuentros siempre, siempre, siempre les dejo en la descripción la información de nuestros invitados. Así que ahí van a tener la información de Claudina y lo que hoy surja de esta charla. Vamos a darle la bienvenida entonces a participar en el chat, que yo los voy a ir leyendo y vamos a ir conversando y sumando esto que vaya surgiendo aquí en el chat. Lo voy a traer a la conversación para expandir un poquito más, ¿sí? Hola, Clau, ¿cómo andás? Muy bien, muy bien, acá andamos. Me alegro. Pero, a ver, vestido así de camisa, con este color, ¿qué eneatipo soy? Mirá, yo te vi antes, porque ahora cuando me conecté me pasa, no sé si es frecuente o es a mí, a vos. Estabas de azul, ¿no? Sí. De azul y de camisa. No te veo. Pero bueno, no importa. No, pero la gente te ve y yo te estoy viendo bárbaro. Bueno, bienvenida, gracias por estar aquí. Y le comentaba a la gente que conocí hace mucho el Enneagrama por vos y que, de hecho, tuvimos una sesión y que estuvo fantástica. Y antes de entrar en los nueve tipos de personalidad, para que cada uno de los que estén ahí viéndonos también vayan diciendo, ok, aquí me veo reflejado o reflejada. ¿Qué es en sí el Enneagrama? ¿Cómo se explica? Bueno, vamos a empezar como siempre, porque como digo, todavía el Enneagrama no es algo tan masivo o tan frecuente, ¿no? Como a lo mejor otras disciplinas, otros caminos. Entonces siempre es bueno, como dice acá en Argentina la famosa Mínca Legrán, el público se renueva. Así que vamos siempre a explicar de vuelta qué es el Enneagrama. Bueno, el Enneagrama de por sí es una sabiduría espiritual, es un camino, es una sabiduría milenaria, ¿sí? Que no solo abarca lo psicológico, sino que abarca todo lo existente, lo espiritual es todo lo que existe, y nosotros somos seres espirituales, almas viviendo una experiencia humana, algo que uno ya lo escuchó muchas veces, pero cada vez creo que el ser humano lo hace más consciente. Entonces, por supuesto que nuestro aspecto psicológico, nuestra personalidad es parte del todo, pero es una sola parte, ¿sí? No es el todo. Y dentro de esta totalidad, el Enneagrama lo que viene a mostrarnos de forma muy reveladora, muy clara, muy como contundente, es que existen nueve arquetipos de personalidad, ¿sí? O sea, todos los seres humanos tenemos como un ego, un patrón psicológico, una personalidad, que en términos generales no lo sabemos, hasta que empezamos, aunque sea este conocimiento, donde nos viene a mostrar cómo opera, qué busca, cómo ve, cómo percibe el mundo cada uno de estos nueve patrones psicológicos. Entonces, es muy transformador, es muy revelador cuando uno entra en el Enneagrama, primero, por supuesto, a hacer el proceso de identificar cuál es mi personalidad, ¿no? Cuál es mi ego, mi patrón psicológico, mi patrón psíquico. Y de ahí, bueno, es como, ese es el Enneagrama conmigo yo, el cartel de bienvenida, ¿no? Esa es la bienvenida para decirte, ok, te voy a mostrar cómo venís funcionando a lo largo de la vida de forma automática e inconsciente para que empieces un camino a despertar, ¿no? Porque justamente lo que nos muestra el Enneagrama es que tenemos un patrón psicológico, tenemos un arquetipo de personalidad, pero ya esta frase lo dice todo. Es algo que yo tengo, no es algo que yo soy. Entonces, al poder empezar a, digamos, desmenuzar, conocerlo, conocerle las trampas a este ego que busca, pero también comprenderlo, no enemistarse, no odiarlo, sino entender que es algo que tenemos como el cuerpo, y hay que aceptarlo, y hay que quererlo, y hay que utilizarlo en función de lo más importante que es de lo que vinimos a hacer acá, de nuestra alma, de quién verdaderamente somos. Me encanta esto de que es algo que tengo, no es algo que soy, porque eso nos permite transformarnos, y no diríamos, ok, esta es mi personalidad, y con esto, adelante, y vemos que sale. Y lo que pasa es que en automático hemos vivido la mayoría de las personas así, y el decir yo, no, disculpá, pero es que yo soy así, yo soy muy emocional, yo soy muy así, yo soy muy reactivo, yo soy muy solitario, yo soy muy sociable. El yo soy me determina en una parte, cuando le pongo un adjetivo, ¿no? Justamente lo que no me determina es el yo soy sin ningún adjetivo que le siga. Pero cuando yo estoy diciendo de una manera, me estoy, y mismo cuando, especialmente cuando nos enlacemos al otro, lo más dañino es que nos lo han hecho a la mayoría de los seres humanos, en mayor o menor grado nuestros padres, o las personas con las que hemos vivido, ¿no? El decir, bueno, no, porque Claudina es de esta forma, y al señalarme ya me está rotulando, ya me está encasillando, ya me estoy quedando en una celda. Y muchas veces, y lo veo obviamente en los encuentros individuales, que la mayoría de las personas, de las cuales creo que en parte me incluyo, porque una parte mía fue así también, de haber vivido toda una vida, a lo mejor, o una gran parte de la vida, de tomando patrones de conducta que a lo mejor no eran propias, o quedarme encasillada en el yo soy de esta manera, y entonces impedirme la transformación. Entonces, bueno, es como digo, tenemos dos cuerpos, ¿sí? El cuerpo físico, que obviamente, yo no te veo, pero todo el mundo te está viendo, me están viendo, ven el color de mi pelo, y esto es como decir, ay, me hubiese gustado ser rubia, y yo nací morocha, está bien, me puedo tener, ¿sí? Pero aceptar que yo nací morocha, me hubiese gustado ser más alta, cosa que es real, porque yo mido unos 60, me hubiese gustado ser más alta, pero este es mi cuerpo, si este es el envase que me has dado, y también es amigarme con esto, ¿no? Y después, como así, bueno, uno no puede trabajar, pero es una herramienta que me has dado, es un vehículo, y el cuerpo psicológico, nuestra personalidad, digamos, periférica, por decirlo de una manera, también es una herramienta, es un vehículo, ¿para qué? Para transitar en esta existencia. El tema es que hemos vivido apegados, identificados a este patrón psicológico, y vamos por la vida en automático, totalmente en automático, siguiendo lo que este ego nos dice que tenemos que ser, lo que tenemos que hacer para ser felices, qué es lo que nos va a dar felicidad, qué es lo que me molesta, y todas estas cosas que nos pasan a todos los humanos. Me encanta esto que estabas diciendo sobre cómo adoptamos conductas externas, porque pienso, claro, crecimos en una sociedad que nos invita a este pensamiento horizontal, como al crearme a partir de todo lo que hay alrededor para encajar en ese sistema o en esta forma de vivir en esta vida. Y nos olvidamos un poco de esto, de, bueno, ¿quién soy entonces? O actuar de, ¿cómo encuentro ese quién soy? Para actuar desde ahí y no caer en la trampa de actuar de lo que me está pidiendo la gente de alrededor. Yo creo que hay una pista, ¿no? Hay una pista que creo que muchos se van a sentir identificados, pues si quieren yo algunos mensajitos los voy leyendo, ¿no? Pero si en algún momento de la vida en mayor o menor grado sienten o han sentido esa insatisfacción de decir, bueno, ya logré eso que mi ego me dijo que yo tenía que tener para ser feliz. Por ejemplo, voy a ser feliz y adelgazo 10 kilos y los adelgacé. Y vuelvo a ser feliz y gano el doble y empiezo a ganar el doble y lo logro. Voy a ser feliz cuando me reciba, voy a ser feliz cuando me compré la casa, voy a ser feliz cuando esto, aquello, aquello, aquello. Y lo logramos muchas veces y no sé si sentimos ese nivel de plenitud y de paz y esa satisfacción verdadera y duradera que realmente anhelamos. Si eso no lo hemos conseguido ahora es porque estamos viviendo desde la personalidad y no estamos alineados con nuestra esencia y con nuestra alma. Porque lo que busca el alma, esa plenitud, de esa satisfacción, de sentirme pleno, no tiene que ver con nada de la materia, ¿sí? Y tiene que ver con alimento espiritual, que es en general de lo que nos hemos desapegado. Entonces, si hay una búsqueda de qué es verdaderamente lo que me apasiona, me siento que hay un vacío en mi interior, del cual siempre quiero escapar consiguiendo cosas que mi ego me dice que tengo que conseguir para ser feliz, es porque estamos viviendo desde la personalidad, es porque estamos alejados de nuestra esencia, ni más ni menos. Bueno, vamos a ir descubriendo estos nueve eneatipos para que los que están del otro lado se puedan ir identificando, decir, ok, yo soy este, soy aquel. Antes de pasar a eso, Clau, aquí en la comunidad Despertando con Gonzalo, la gente es apasionada por todos los dones espirituales que tienen que ver con la canalización, con la mediunidad, con las capacidades psíquicas, ¿no? Que todos tenemos, de alguna forma, pero están ahí dormidas algunos más que otros. A través del eneagrama, ¿podemos descubrir si hay algún tipo de eneatipo que tenga más predisposición a explorar estos dones psíquicos, por ejemplo? Bueno, yo no te puedo dar hoy un día, decir que sí y que no, porque sería con poco sustento, ¿sí? Yo creo que la realidad es que todos somos canales, si vos lo sabés, todos somos canales, todos tenemos la predisposición de ser canalizadores de algo, ¿sí? No, no quiero meterme en eso porque si no va a haber como una confusión en la búsqueda del eneatipo y no quiero. Yo creo que el potencial es también, hay personas, ¿sí? Que tienen, porque los eneatipos, ahora voy a explicar, digamos, todo el eneagrama es como funciona a través de tríada, ¿sí? Y nosotros, para empezar un poco ya, adentrarnos después en los eneatipos, todos los seres humanos, vos, yo, todos, tenemos tres cerebros, tres centros energéticos, tres centros motores, que es la parte, esto lo habrán escuchado un montón de personas, el cerebro reptiliano, que maneja toda la parte instintiva, supervivencia, los impulsos, el cerebro límbico que rige nuestras emociones, todo lo vincular, todo lo que es funcionar en manada con un otro, y el neocórtex, que es la parte analítica, racional, ¿sí? Entonces, hay tres eneatipos que son de por sí más viscerales, hay tres eneatipos que son de por sí más emocionales, y hay tres eneatipos que son de por sí más mentales, y desde este lugar hay una tendencia, hay una facilidad para, depende si yo soy más emocional, a tener, poder recibir información de una u otra forma. No sé si me entiendo con esto, por ejemplo. Sí, súper clara. Yo pertenezco a la tríada emocional, ¿sí? Entonces, a mí me pasa, por ejemplo, si yo estoy en alguna consulta o algo que yo siento, me baja como el sentimiento de lo que la persona puede estar sintiendo, y me baja desde otro lugar. Hay personas que desaparecen en un lugar visual, a otras personas tiene como una, es todo más instintivo, esto como para adentrarnos en una partecita del eneagrama. Si yo creo que medio podríamos llegar a ser todos en el momento en que se abran estos canales de conexión con la divinidad, hay personas que ya nacen con esto más abierto, más desarrollado, y por eso naturalmente le fluye toda esta información, y hay otros que a lo mejor lo pueden abrir, ¿sí? Entonces, pero no lo quiero dar como un eneatipo tiene más tendencia, porque sería como segmentar algo que no es tan así para, desde mi punto de vista. Gracias, sí, porque habla de coherencia y de responsabilidad de tu parte eso, porque el eneatipo en sí es, bueno, mi experiencia fue como, en cada caso es único, la lectura de un mapa personal es totalmente única, no es que yo soy un tres y, bueno, todos los tres son como yo. Es como un poco, en ese sentido, la astrología también, ¿no? Digo que tiene más variantes. Todo, somos, a ver, tenemos muchas aristas, muchos matices, ¿sí? A ver, hay un mismo, cuando tenemos el mismo eneatipo, hay una búsqueda profunda que nos iguala, ¿sí? Del ego. ¿Sí? En el caso del tres, ya lo vamos a hablar, bueno, lo que busca un eneatipo tres, lo que busca otro eneatipo. Hay algo, digamos, que es como una búsqueda de mi felicidad en un lugar que quizás me iguala. Ahora, después tengo matices, en mi forma de comportarme puedo ser con matices diferentes, y esto hace un montón de cosas, tiene que ver también, hay, la astrología tiene una impronta también en nosotros, esto no es que solo sea el eneagrama, somos un cúmulo de información, de la divinidad puesta acá en este plano, entonces, estamos hablando, el eneatipo es la parte psicológica, es mi patrón psicológico, es conocer mi cuerpo, ¿sí? Pero después tengo muchos matices, no es lo mismo si yo soy un eneatipo tres de Virgo, que si soy un eneatipo tres de Sagitario, ¿sí? Porque va a haber matices diferentes. Ahora, la búsqueda profunda del ego va a ser la misma, ¿sí? Va a haber la misma herida primaria, de alguna manera, voy a tener ciertos comportamientos similares, pero voy a comportarme, voy a tener características un poco variadas, ¿sí? No es que todos somos iguales, si no seríamos robots. Genial, genial. Genial. Bueno, vamos con los nueve eneatipos, entonces, así profundizamos en esta partecita. Vamos a seguir los nueve eneatipos, pero me voy a adelantar antes de escribir todo, si me permitís, porque son las dos preguntas que siempre hacen, es, ¿todos podemos cambiar de eneatipo? No, todos tenemos un eneatipo que viene desde siempre, digamos, de alguna manera, y nos va a acompañar toda la vida, como el cuerpo, ¿sí? Yo por lo menos que intente, no puedo cambiar este envase, puedo moldearlo, pero no lo voy a cambiar. Y después, van a ver en la descripción de los nueve eneatipos, que muchas veces les va a resonar de varios, también está perfecto, porque es así, ¿sí? Todos tenemos, tenemos, digamos, energías muy altas de diferentes puntos, pero hay uno, que es como la columna vertebral, que es la búsqueda profunda, y la motivación por el cual yo hago las cosas, ¿sí? Y ahí es donde tienen que, digamos, profundizar. Entonces, vamos a hablar por orden numérico, ¿sí? Simplemente que es por, para respetar un orden de números, vamos a empezar con el eneatipo 1, el eneatipo 1 está dentro de los eneatipos viscerales, ¿sí? Es una persona que busca la autonomía, y lo que busca especialmente es hacer, y hacer las cosas perfectas, anhela la perfección, busca la perfección, adora la perfección, ¿no? Entonces, yo quiero ser una persona perfecta, todo mi trabajo tiene que ser perfecto, todo tiene que estar perfecto, si veo algo que está un milímetro torcido para mí, ya me irrita y me molesta, y tengo que ir a corregirlo, porque yo necesito que todo encaje en esta perfección, en un ideal de perfección, que mi ego busca para sentirse, digamos, en paz en este mundo, y sentirse querido en este mundo. Entonces, soy una persona muy, muy autoexigente, conmigo y con los demás, porque nada siento que está del todo bien, porque en la dualidad, en el mundo en que vivimos, no hay perfección, somos seres imperfectos, en un mundo imperfecto, y esta persona busca todo el tiempo, esta perfección, que en otro plano puede que exista, pero no en este. Entonces hay una frustración constante, un enojo, un resentimiento, son personas que suelen ser muy correctas, derechas, todo tiene que ser como muy controlado, ¿no? El control está muy en la base del eneotipo 1, yo necesito controlar de que nada salga mal, de que todo lo que yo haga esté bien, de que si hago este vivo, tengo que estar impecable, y todo tiene que estar perfecto, y si hay algo torcido, o por ejemplo, ya se darán cuenta que yo no soy, ahí se me está cayendo la ramita, ¿vieron? A propósito, mis varas de bambú, estas son mis varas de bambú que me acompañan, bueno, una persona de eneotipo 1, no, no podría soportar esto que acaba de pasar, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque me enojo, ¿cómo algo está torcido? ¿Cómo algo no está perfecto? Entonces, hay una búsqueda, ¿sí? De esta perfección, y en esa búsqueda incesante, termino enojado, frustrado, irascible, tenso, muchas veces son personas que tienen mucha tensión en toda esta parte, ¿no? Porque es como la sensación, el enojo de que siento que yo no hago de todo bien, y a su vez, como yo te amo, a mi hijo, a mi marido, a quien sea, entonces yo quiero que el otro sea perfecto, estoy todo el tiempo señalando del error, ¿y qué es lo que sucede con el hijo, o la hija, la pareja, o la amiga, o quien sea, o los empleados? Dice, esta persona, Claudina, no me quiere, todo el tiempo me está marcando el error, todo el tiempo me critica, y yo, decís, soy una niatipo 1 que digo, como te amo, como te amo tanto, yo quiero que seas perfecto, y te voy a marcar todo el tiempo las cosas que siento que tenés que corregir, entonces ahí es donde empezamos a entender desde qué lugar, cada uno incluso puede dar amor, ¿sí? Una persona niatipo 1 puede dar amor tratando de esforzar al hijo, a la persona que sea, para que todo el tiempo se supere, y la otra persona, si no es una niatipo 1, va a sentir un agotamiento, decir, nunca es suficiente, ¿sí? ¿Se entiende? Sí, se entiende, se entiende, qué interesante, como lo planteás también esto de, desde qué lugar se da amor, pero, por ahí esto es una pregunta ya para más adelante, porque justamente está bueno esto de entender qué niatipo soy yo, para comprender qué niatipo es mi pareja, qué niatipo son las personas con las que me vinculo, y poder construir esa relación desde ese lugar también, ¿no? Claro, por supuesto, porque lo primero es, primero es empezar a conocerse, por supuesto que yo no puedo hacer nada por el otro si primero no lo hice por mí, empezar a conocer esto, ¿no? Tratar justamente de empezar a ir en contra de esta compulsión de mi ego, pero también cuando empiezo a entender los niatipos de las otras personas, obviamente me cambia absolutamente la forma de percibir, porque yo puedo incluso ver cómo la otra persona me está manifestando que me quiere, y a lo mejor yo lo estaba desestimando, y otra de las cosas, por supuesto, es no empiezo a tomármelo de forma personal, ¿no? Si esto de tener un padre o madre, por ejemplo uno, tan exigente y tan controlador y tan, si yo empiezo a entender que lo hace porque me ama, y pobre esa persona que está sufriendo por no permitirse la imperfección, ¿no? Pero ya no me lo tomo personal, ya dejo de enojarme, ya dejo de decir no me quiere, en realidad no le importo, en realidad yo estoy mal, todo lo mío está mal, no, empiezo a entender que la otra persona funciona de otra manera, y de esto se trata un poco el enneagrama. Bien, vamos con el 2, y mientras escuchamos el 2, si hay gente en el chat que ya sepa, que alguna vez se haya hecho algún tipo de lectura, que nos vaya diciendo cuál es su enneatipo. Exacto. Bueno, vamos al enneatipo 2, ahora vamos a hablar de los enneatipos emocionales, el 2, 3 y 4 de la tría emocional, y el enneatipo 2 se lo llama el ayudador, es una persona que lo que busca es sentirse querido, sentirse amado, y el ego, imagínense que a todos nosotros el ego nos dio una estrategia, nos vendió una mentira de cómo íbamos a lograr eso, ¿no? Entonces mi ego me dice, mira Claudina, si vos sos buena, si priorizás primero al otro, si le das amor, si lo ayudás, si pones siempre el foco en los demás, si tratás de ver cómo están y tratás de satisfacer sus necesidades, y vas y le das, incluso sin que te lo pidan, es obvio que te van a querer, ¿no? Porque van a decir, qué buena que es Claudina. Entonces hay una tendencia a ir, a sentir, es decir, la necesidad de sentirse conectado con el otro, de ir hacia el otro, de dar, de dar, de golpear la puerta sin que el otro a lo mejor muchas veces me haya pedido la ayuda, porque yo lo que quiero de alguna manera es como un cordón umbilical que me una con esa persona, ya sea pareja, hijo, amiga, lo que sea, que me dé ese amor que yo en el fondo siento que no tengo, ¿no? Todos, de alguna manera, vamos a manifestar externamente lo que carecemos, ¿no? Esta famosa frase de, dime de qué presumes, y te diré de qué careces, ¿no? Entonces el dos siente sobreabundante, que puede darle amor a todo el mundo, que puedo ayudar a todo el mundo, de que tengo mucho para dar, pero en un momento de la vida empieza a decir, ¿y a mí quién me da? ¿no? Y el error fue que yo no me di a mí misma, que yo no me amo a mí misma, y como tengo tanta carencia de amor propio, necesito conseguir que otro me dé esto, porque sin ese amor que otro me da, yo me siento vacía. Entonces todo el tiempo estoy con esta compulsión a ir hacia el otro, ¿sí? A darle al otro, a querer y estar esperando, ¿sí? Inconscientemente, hay una espera inconsciente de que en algún momento esto me va a ser revuelto. Y muchas veces esto no pasa, porque la otra persona no es a lo mejor un dos, es otro neatipo, no perciben mis necesidades, no se da cuenta de lo que necesito, entonces ahí me enojo y digo, ay, yo que di tanto, y entonces ahora no te voy a dar más. Bueno, y hay todo un camino de integración y desintegración para el cada neatipo, ¿no? Entonces el dos vive a través de sentirse con la necesidad de la conexión emocional con el otro, la cercanía emocional con el otro, ¿no? Lo que más justamente le cuesta es la distancia emocional, es estar quizás en soledad, es darse, atenderse, cuidarse y amarse a sí mismo, ¿no? Esto es el gran tema para las personas del neatipo dos. Bien. Vamos al tres. Vamos al tres. Ahí había gente que decía, yo soy dos. Vamos al tres. A mí, hago un pequeño paréntesis acá, siento que lo que estás diciendo, Clau, pobre, la tenemos porque tenemos 45 minutos más o menos de vivo, porque es un porcentaje, yo diría un 10% de lo que se puede decir de cada neatipo, pero como para tener un pantallazo y poder decir, ok, lo principal, ¿no? Creo que va por ahí. Exacto, sí, sí, esto es como mostrar, ¿no? Un pequeño título a modo informativo, obviamente que acá hay una profundidad muy grande, pero es para que aunque sean conozcan, tengan un panorama, sí, por supuesto que la invitación después es que hagan un camino, ¿no? A través de esto. Bueno, vamos al neatipo, vos andás diciéndome cómo vamos con el tiempo, el 3 se lo llama el exitoso, ¿sí? Es la persona que lo que busca es, así como el 2 busca que le den amor, el 3 busca el reconocimiento, busca la valoración del otro, busca el aplauso del otro, entonces mi ego, si soy un 3 me dijo, Claudina, vos querés tener la valoración del otro, querés tener reconocimiento, querés destacarte, sobresalir, perfecto, tenés que ser la primera, ¿sí? Pero la primera es la primera, la segunda es perdedora, es la primera es perdedora, yo tengo que ser la más linda, la que más plata gane, la que tenga la cuenta con más seguidores, la que, yo tengo que destacarme, si tengo que sobresalir, a mí el segundo puesto no me interesa, es la medalla duro o no existo, entonces voy todo el tiempo en la vida proponiéndome metas, objetivos, desafíos, y los voy y los logro, y los logro, y uno dice, ¿cómo puede ser que sea tan fácil para estas personas lograr? Bueno, porque hay una desconexión muchas veces de las emociones, que son las que nos distraen, y si me dicen, o me dicen, si me quieren, o me quieren, no, hay como un caballo de carrera, es, solo miro el objetivo, y voy tras ello, y lo consigo, y lo consigo, y elego el trofeo, y tengo los aplausos, y salgo en todas las revistas, y después mi ego me dice, bueno, Claudina, ok, ¿y ahora qué vas a lograr? No, bueno, ahora tengo que ser la que más seguidores tenga en YouTube, ok, y voy tras eso, y así voy todavía tras un objetivo, tras un logro, ¿por qué? Porque lo que mi ego me está diciendo es, en el fondo, yo siento que no valgo por lo que soy, entonces tengo que valer por lo que logro, entonces, tengo que todo el tiempo estar logrando, porque yo ya gané el primer puesto, tengo el trofeo, tengo la medalla de oro, pero mi ego me dice, ok, ¿y ahora qué? Ahora ya te trajiste el trofeo a tu casa, ya te aplaudieron, ¿y ahora qué? Entonces, este y ahora qué, todo el tiempo lo mantiene el tres, en una, digamos, secuencia inagotable, de metas, de objetivos, y justamente el desafío es entender que la persona vale por lo que es, le vaya bien, le vaya mal, sea lindo, sea feo, sea gordo, sea flaco, seamos acá, seamos lo que seamos, es la propia valoración de uno mismo, ¿no? Y hasta que yo no tenga a mí, pero o sea, sentir que yo valgo por lo que soy, y mi ego me diga, vas a valer por lo que lográs, voy a estar todo el tiempo en el afuera, en esta rueda, como un hámster, tratando de conseguir, ¿qué es la rueda de hámster que estamos todos, ¿no? En el caso del tres, es, bueno, quiero el reconocimiento, quiero destacarme, quiero sobresalir, entonces, bueno, hay todo, obviamente yo siempre digo que para las personas de tipo tres, yo admiro cuando una persona de tipo tres entra en un camino a autoconocimiento, porque vivimos en un mundo que aplaude esto, vivimos en un mundo tres, donde desde chiquitos nos dijeron, ¿y qué vas a tener? ¿y qué vas a lograr? ¿y qué va? ¿no? Entonces, para una persona de tipo tres es muy difícil, donde esta cultura occidental es netamente tres, casi, ¿no? Entonces, bueno, es importante saber la dificultad que tenemos cada uno de nosotros para salir de este patrón psicológico, ¿no? Para poner el botón de stop y dejar el automático. Va algo por lo que soy, no por lo que tengo, pero te escuchas, digo, claro, es un eneatipo en el que se comió el discurso, diríamos acá en Argentina, ¿no? Como que se comió ese juego de que en realidad lo que soy es lo que tengo. Qué difícil salir de ahí. Sí, es no lo que tengo, sino lo que logro, ¿sí? Es como me ven. Eso es lo que logro. Yo siempre digo, yo sé que acá hay mucha gente de muchos países, y perdón, me tomo, si no, las invito a que lo googlean, pero es que vale la pena realmente un poco el ejemplo, ¿no? Mirta Ledrán es lo que sería un ejemplo muy arquetípico de un tres, y sacándome el sombrero porque yo quisiera estar a la edad de ella haciendo lo que hace, pero ella, fíjense el eslogan que tiene, ¿no? Esa frase que siempre repite es, como te ven, te tratan. Como te ven, te tratan. Si te ven bien, te contratan. Si te ven mal, te maltratan. Y en el fondo, profundamente, si hay alguien del otro lado escuchando que es un eneatipo tres, va a sentir que esto es así. El tres siente que todo el tiempo es una posibilidad de que me contraten, de venderme, ¿no? Del networking. Entonces yo tengo que estar impecable, divino, mostrarme siempre sonriente, ¿no? Hay esta sensación de vivir para la imagen, vivir para el afuera, y no mostrar que hoy estoy triste, que hoy a lo mejor estoy mal, que hoy me siento un fracaso, que esa parte es como que mi ego me dijo, no, vos tenés que estar espléndido para el afuera, ¿no? Entonces como para entender un poco estas características. Buenísimo el ejemplo. Vamos con el cuatro. Bueno, el cuatro. El cuatro seguimos en la tría emocional, el cuatro se llama el artista, el creativo, es una persona que está conectada profundamente con sus emociones, es en vez de, fíjense que el dos iba hacia afuera, yo me ponía el foco en los otros, el cuatro pone el foco en sí mismo, ¿no? ¿Qué siento en este momento? ¿Qué estado de ánimo estoy teniendo? ¿Qué me pasa? ¿Qué me duele? ¿Qué me motiva? Todo es una conexión propia en un fluir constante e insaciable de mis emociones, ¿no? Entonces es una persona muy, como se dice, ensimismada, siento que todo me pasa a mí, siento que el mundo no me comprende, siento que no encajo en mi familia, siento que no encajo en este país, siento que no encajo en este mundo, me siento saco de otro pozo, siento que nadie puede entender la profundidad emocional que yo tengo, todos ustedes son vulgares, comunes, ordinares, este mundo es vulgar, el dinero es vulgar. El cuatro necesita sentirse que es especial, que es diferente, que es como una gran obra de arte hecha donde el mundo, es como en un museo que uno va a observar y a contemplar esa obra de arte, ¿no? Por eso obviamente al cuatro se lo llama el artista, ¿por qué? Porque tienen un canal mucho más desarrollado que otros, de todo lo que tiene que ver con la parte creativa, la parte del arte, el arte algún día en la humanidad se le va a dar el lugar que realmente corresponde, y el arte es tan, tan importante como otras áreas, que es donde drenan nuestras emociones profundas, donde podemos crear, ¿no? Un acto creativo puede ser cocinar, pintar, bailar, diseñar algo, escribir, cualquier acto donde hay algo de mi profundidad que se canaliza, se materializa, ¿no? Y el cuatro vive tan conectado a sus emociones, y siente que las palabras lo acotan, lo limitan, yo no puedo expresarles lo que estoy sintiendo, entonces ahí es donde me pongo a pintar, a bailar, a cantar, a crear, ahí puedo volcar todo esto, y lo que más anhelo es que me vean que yo soy diferente, que no soy igual a todos, si todos van para la derecha, yo voy para la izquierda, si a todos les va bien, yo quiero que me vaya mal, inconscientemente, ¿no? O sea, yo necesito ser diferente, porque sentirme una oveja más, es que no me vean, y yo necesito que el mundo ponga el poco de atención, ni que vean que yo soy especial, que no soy vulgar, ¿no? Creo que una de las cosas más hirientes para un cuento es decirle, sos ordinario, sos vulgar, sos común, son esas personas que siempre van a tener algo diferente, algo distintivo, algo llamativo, ¿sí? Hay una sensación, una melancolía muy constante, como una profundidad, una, muchos vaivenes emocionales, de repente estoy contento, de repente estoy triste, de repente me acuerdo, tengo un recuerdo de algo emotivo, y caigo en estados melancólicos, de repente estoy alegre, ¿no? Es una persona que vive ensimismada, en función de lo que siente, y siento que el mundo no me comprende, ni mi mamá, ni mi papá, ni nadie, ¿por qué? Porque yo pretendo que esas personas estén adentro mío, sintiendo esto que yo siento, y esto es imposible, entonces todo el tiempo acompaño este sentimiento de incomprensión, de nadie me entiende, nadie puede comprender lo que sufro, y en el sufrimiento y en el dolor recargo mis energías, hay un goce en el dolor, porque sufrir y conectar con el dolor me hace ser especial, me hace ser intensa, en vez de los demás son superficiales, entonces hay toda una característica increíble, y por supuesto se alegran artistas, son personas que tienen el don de la expresión, tienen una sensibilidad, tienen una dulzura, tienen una creatividad infinita, ¿no? Hay todo un canal que se abre en ese lugar, pero bueno, básicamente viven a través de sus emociones, ¿no? Perfecto, a ver si hay cuatro por aquí, algunos se estaban comentando en el chat, vamos con el cinco, Clau, entonces. Ay, jaúa, perdón, voy a saludar a una persona, a una persona que aprecio mucho que está ahí. Bueno, el cinco, vamos al cinco, bueno, el cinco particularmente es otro de los eneotipos que a mí me apasiona mucho escribir, ¿por qué digo esto? Porque las personas que tienen un hijo cinco, una familiar, en este mundo muchas veces es también bastante incomprendido, bastante poco aceptado de alguna manera en lo social, ¿no? Al cinco se lo llama, vamos a la tría de los eneotipos mentales, el cinco se lo llama el observador, ¿sí? Son personas que vinieron al mundo a conocerlo en profundidad, para el cinco este mundo es un misterio, yo necesito sumergirme en la profundidad del conocimiento para tratar de comprender el misterio, ¿no? Son personas que son esas famosas personas que uno dice que es brillante intelectualmente, nerd, inteligente, tienen un mecanismo psíquico a nivel mental muy bueno, ¿no? Entonces son personas que a nivel cognitivo son muy rápidas, pero ¿qué les pasa? Les pasa que lo mismo que el cuatro, pero a nivel mental, son extremadamente sensibles, muchas veces a estas personas se les dice, han escuchado hablar de las personas PAS, personas altamente sensibles, este mundo me abruma tanto, me llega tanto, me pesa tanto, me llega de una manera tan profunda que yo necesito retraerme, aislarme, poder observar un lugar donde yo me sienta protegido, ¿y dónde va a ser ese lugar? En mi mente, en un lugar, en mi habitación, en mi casa, el contacto con el mundo me abruma, porque yo necesito comprenderlo, necesito conocer, entonces obtener seguridad en este mundo a través de tener mucha información, mucho conocimiento, entonces son personas que de alguna manera desconectan emocionalmente, hay como una desconexión importante con las emociones, entonces son personas que no van a venir a abrazarte, a besarte, a decirte te quiero, te amo, a golpearte la puerta, a decirte venite a mi casa, no, aman la soledad porque ahí se sientan refugiados, entonces ¿qué es lo que sucede? Ahí desde chicos, desde chicos estas personas empiezan a sufrir mucho, ¿por qué? Porque el mundo te dice, es el raro, es la rara, es la nerd, es el nerd, es esa persona que prefiere estar a lo mejor en la biblioteca leyendo un libro y no jugando a la pelota, o metiéndose a la pileta, o embarrándose, es una persona más retraída, es una persona poco comunicativa, pero es una persona que escucha absolutamente todo, escanea la realidad, ¿sí? La escanea, de esta forma, la procesa, hace todo como una, digamos, una profundización en su mente, y cuando alguien le pregunta algo, son personas que hablan poco, dicen dos, tres palabras, pero todos se quedan callados porque dice lo justo, lo objetivo y lo necesario, lo real, lo verdadero, es como una, es una guía, ¿no? Pero claro, son personas que al decirlo desconectado emocionalmente parecen fríos, parecen distantes, parecen armitaños, rudos, pero sin embargo hay tanta sensibilidad, el mundo no comprende esto, entonces los padres son, muchas veces los amigos los cargan, ¿eh? ¿por qué no vení? ¿por qué no esto? ¿por qué no vamos a bailar? Y son personas que, de vuelta, tienen tanta sensibilidad a este mundo, que necesitan resguardar, ¿sí? Es como, yo digo, como un globo, imagínense un globo, que somos un globo que salimos por el mundo, sabemos que si nos rosa algo, que nos puede pinchar, nos quedamos vacíos, esto es lo que siente un 5, entonces se preserva, ¿sí? Toda esta noquía que está en su mente, pues son personas más retraídas, de vuelta, pero sin embargo tienen, tienen una capacidad de percibir lo que el mundo necesita, percibir lo que el mundo necesita, ¿sí? Pero no lo manifiestan de una manera emocional, ¿sí? Lo manifiestan de una manera intelectual, desde el conocimiento, la forma de dar amor de un 5 es a través del conocimiento, ¿no? Entonces, acá, esto es un gran cambio, por ejemplo, para las personas que tienen hijos de Neatipo 5, ¿no? Porque un hijo de Neatipo 5 no va a venir a abrazarte, a regalarte, a animarte, a decirte te quiero, pero a lo mejor te va a venir a decir algo que investigó en relación a un tema que te interesa, y eso para un 5 es una administración de amor enorme, ¿sí? Entonces, es muy interesante entender cómo funciona un Neatipo 5, para mí son una de las personas que más deben sufrir en este mundo, lo digo un poquito de forma masiva, pero yo creo que hay algo ahí, ¿sí? Porque son personas muy sensibles. Por aquí había gente que preguntaba cómo conocer exactamente mi Neatipo. Yo en la descripción les voy a dejar, Clau, tu contacto a la gente, para aquellos que quieran hacer algún curso o alguna lectura también. Yo hice una lectura con Clau, y nada, está bueno, pero les voy a dejar tu WhatsApp, y les voy a dejar tu canal de Instagram, y tu mail, así ellos te pueden contactar también por ahí, porque una lectura, digo, ¿cuánto dura? ¿Entre una hora, unos 90 minutos, dependiendo? Sí, yo lo hago una hora y media, porque bueno, a mí me gusta empezar que la persona realmente pueda comprender, a veces una hora es poquito, entonces yo lo hago una hora y media, y trato de ir profundo, que la persona se lleve realmente como un, es como correr un gran telón, y empezar a ver todo lo que hay detrás. Sí, las lecturas de mapa dan una información, que es un punto de partida para hacer un trabajo muy importante. Bien, vamos con el 6, entonces. Vamos con el 6, el 6, bueno, seguimos con las Neatipos Mentales. El 6 se lo llama el leal, ¿sí? Se lo llama, es la persona colaboradora, es una persona que si bien está en la tría mental, los que están en la tría mental, tienen como de alguna manera un miedo a esta realidad, ¿no? En el caso del 5 dijimos que para mí es un misterio, y quiero adquirir conocimiento, en el caso del 6, en esta realidad hay peligro, yo necesito obtener seguridad en este mundo, porque yo siento que acá, todo, cada paso que doy, tengo miedo de caer, tengo miedo de que algo malo pase, entonces voy tratando de ser una persona leal, responsable, comprometida, colaboradora, trabajadora, soy como la hormiguita trabajadora, que siempre está, que va, que viene, que me ocupo de todo, que colaboro para la familia, para los hijos, para mis empleados, para los alumnos, para, o sea, para mí es como una familia infinita, en la cual yo tengo que hacerme responsable, si a alguien de, no sé, a un vecino le pasa algo, o sea, a un hijo de un amigo le pasa algo, yo me siento responsable, porque tengo miedo que algo malo pase, entonces son personas que van muchas veces por la vida, voy a apagar, está entrando una llamada, por la vida como en estado de alerta, ¿no? de un aeropuerto, que está todo el tiempo así como escaneando, a ver alguna, que no pase nada, bueno, así es la mente de un 6, estoy todo el tiempo viendo, y si salgo, y si me olvido esto, y si pasa tal cosa, y si esto, ese easy es como todo el tiempo, ¿no? Estoy mal en un trabajo, me pagan poco, que esto es muy habitual, en las personas en el tipo 6, quisieran dependizarme, pero no me animo, y si después no me va bien, y si no consigo trabajo, y si no me alcanza el dinero, y si tengo que abandonar la casa, y si me quedo en la calle, y si, o sea, es como una sensación de, bueno, paremos un poco, porque esto explota, ¿no? Entonces, vivo en un estado de alerta, en un estado de ansiedad, en un estado de agotamiento, agobio, la energía muchas veces, energéticamente, a mí me pasa que, hay una energía que puedo percibir en las personas, y muchas veces los 6, tienen como una energía de agobio, que los invade, ¿no? Porque es de sobrecargarme de responsabilidades, de tareas, de cosas, hay como mucho miedo, mucha mente, ¿no? que me abruma. Entonces, son personas que van por la vida, tratando siempre de que el mundo las vea, que, en uno pueden confiar, yo quiero ser una persona responsable, quiero que, ustedes sepan que si necesitan algo, en uno pueden confiar, yo jamás los voy a traicionar, si yo soy una persona leal, me acato a las normas, a las reglas, hago todo lo correcto, parezco muchas veces un uno, quiero todo controlado y perfecto, pero en realidad lo que yo busco no es la perfección, yo busco algún día en la vida, poder descansar tranquila, y que mi mente se relaje, yo anhelo la paz mental, ese parate en mi mente, que nunca puedo parar, porque todo el tiempo mi mente me está diciendo, pero si esto, pero si lo otro, me tengo que ocupar de esto, ¿no? Y todo el tiempo adelantándome al futuro, por eso el nivel de ansiedad, que muchas veces, y de estrés, y muchas tendencias que se ven en las personas de mi tipo 6, ¿no? A veces de tiroides, y todo lo que tiene que ver con el tiempo, ¿no? Porque vivo acelerándome, vivo adelantándome a un futuro que en la mayoría de las veces nunca llega, ¿no? Situaciones que nunca pasan. Y por supuesto, todos los signotipos tienen las virtudes, tienen su luz, ¿no? Y el 6 es una persona que justamente la virtud, aunque no se vea, porque está atrapado en la mente, es el coraje, es la valentía, son personas brillantes, son personas intelectualmente, que tienen un nivel intelectual enorme, pero no lo ven, no confían en sus propias capacidades, el mundo de afuera sí lo ve, pero la misma persona dice, no, no me animo, y si no sé, y si no me sale, y si no puedo, no, pero Gonzalo sí, Gonzalo puede, no, pero yo no me animo, no, pero mirá, Gonzalo hace vivo, ¿por qué vos no? No, pero yo, y si la gente no le uso, ¿no? El easy, no confío en mis propias potencialidades, sin embargo, soy una persona con una fuerza, y con un coraje, y una valentía, que solamente al 6 lo puede, cuando esa mente nos deja en paz, cuando en un momento se abre, y se conecta con esta línea vertical de la dignidad, el 6 es algo impresionante, ¿no? Que son esas personas que son grandes sostén, que tienen una fuerza en lo familiar, en lo grupal, es el que une el grupo, el que une la familia, es el líder colaborativo, es un líder que va incluso a confrontar con el grupo, con los empleados, para que todos cumplan su función, para que todos estemos en armonía, para que nada malo pase, o sea, es un gran líder cuando entiende también su estilo de liderazgo, ¿no? Por eso, entender el eneatipo, es entender los diferentes, incluso estilos de liderazgo, ¿sí? Yo sí soy una persona de eneatipo 3, vamos a suponer a Gonzalo, una persona de eneatipo 3, es una persona que tiene un liderazgo motivador, que me va a motivar, para darle claudina, salgamos al vivo, y te va bien y habla, y me va a potenciar para desde la motivación, un 6 es un líder colaborativo, es el que tiene la capacidad única, de unir los eslabones, para que toda la cadena, digamos, todo sea seguro, y todo funcione bien, y esto es algo increíble, que logran hacer, por ejemplo, los 6. Buenísimo, nos quedan los últimos 3, 7, 8 y 9, vamos con ellos. Ineatipo 7, el último, la triga mental, al 7 es que es fácil de distinguir, los que son 7 van a levantar la mano rápido, al 7 se lo llama el animador, el entusiasta, es la persona que siempre es positiva, que siempre ve el vaso medio lleno, que vino a la vida a decir, esta vida hay tantas cosas para ser feliz, hay tanto para disfrutar, por favor, no perdamos tiempo en cosas malas, en el dolor, en la tristeza, salgamos, disfrutemos de todo lo que hay, es una persona que muchas veces son más, tienen incluso la cara más alineada, no importa la edad que tengan, hay como una vista un tanto inocente de la vida, vieron como éramos cuando éramos chiquititos, que salíamos a la plaza, y no estábamos pensando en cómo íbamos a pagar las cosas, no, disfrutábamos, solo estábamos viviendo en el momento para disfrutar, entonces el 7 es una persona que siempre se muestra desde este lugar, una persona alegre, positiva, risueña, que dice algo y te saca una sonrisa, que es gran comunicador, que tiene el gran don de la comunicación, es persuasivo, es encantador, es una persona que dijo, yo en esta vida, quiero ser feliz, no quiero el dolor, no quiero conectarme con el dolor, porque le tengo pánico, porque en esta vida hay dolor, y yo no quiero sufrir, entonces mi ego me dijo, ok, no querés sufrir, bueno, claro, ya listo, hacer todo el tiempo, mantenerte todo el tiempo, haciendo cosas que te mantengan entusiasmada, salir, organizar viajes, pensar qué vas a hacer mañana, qué vas a hacer el fin de semana, qué vas a hacer en la vacación, y así todo el tiempo me estoy yendo también al futuro, adelantarme con cosas, pero que me mantengan contenta, pero ¿cuál es el tema? Que en la vida, lamentablemente, es cíclica, hay subidas y bajadas, hay luz y hay oscuridad, hay momentos de felicidad y goce, y hay momentos de dolor, y no lo vamos a evitar, ninguno de nosotros, entonces el siete, es como que va por la vida tapando, ¿no? Diciendo, bueno, no, esto que me duele, mejor cambio, me duele algo en el trabajo, me consigo otro trabajo, me duele algo en esta pareja, bueno, termino la pareja y me consigo otra, y como son encantadores, y tienen amigos por todos lados, y son comunicativos, no consiguen, pero es como que me voy todo el tiempo escapando, para no enfrentar lo que verdaderamente me duele, este es el gran tema para el siete, ¿no? Poder parar la máquina y mirar de frente el dolor, y hacerlo, hacerlo carne, ¿no? O sea, atravesarlo, y entender que son momentos, y que después la vida sigue, desde un lugar incluso más alto, pero tengo que atravesar ese momento, entonces el siete, por supuesto, que se muestra siempre como una persona, que cuando el otro está mal, te dice, dale, vayamos a pasear, vayamos a tomar una cerveza, ¿no? No conectar con el dolor, este es el gran tema, para las personas en el tipo siete, y por otro lado, también tienen una mente brillante, una mente sumamente rápida, tienen vibraciones, creo, mentales, de las más rápidas que hay, son personas que, tienen mucha capacidad para ver el futuro, el potencial de las cosas del futuro, y traerlos al presente, viven, todos los eniotipos mentales, viven más en la parte del futuro, que en el presente, porque justamente la mente, va al futuro, el corazón va, en general las emociones, van más al pasado, por eso los emocionales, tendemos a ir más al pasado, y los mentales tienden a ir más al futuro, ¿no? Bien. Bueno, esto para los generales, para el siete. Perfecto, vamos con el ocho. Vamos, el ocho son los dos que quedan, bueno, terminamos con los dos eniotipos que quedan, de la tríada visceral, de la tríada instintiva, ¿sí? De todo lo que tiene que ver con los impulsos, con la autonomía, con el cuerpo, con la acción. Al ocho se lo llama el líder, el jefe, ¿no? Acá van a ver claramente muchas veces estas características, sea hombre, mujer, son personas que tienen una energía, y vamos a posicionar como un ocho, una energía intensa, miro intenso, abro intenso, me paro de forma fuerte, imponente, camino de esta misma manera, ¿por qué? Porque tengo mucha energía visceral, y las personas eniotipos ocho, ¿por qué se lo llama el líder o el jefe? Porque el ego, la estructura del ego, dice, Claudina, en este mundo, esto es una selva, esto es una gran batalla, y acá, en este mundo, sobrevivir más fuerte. Eso me dijo el ego a mí. Entonces yo me hago fuerte, me disfrazo de superhéroe, me empiezo a poner capas de acero, para mostrarme intimidante, para que nadie se me acerque, porque si se acercan a mí, yo puedo doblegarnos, ¿por qué? Porque yo necesito sentir que puedo con todo, mi ego me dijo, no se te ocurra mostrar debilidad, vos podés con todo, entonces una persona que nunca le digas un no, porque lo va a hacer, que siempre va a ir por más, sí, pero no busco el aplauso, como en el caso del tres, ni destacarme, a mí no me importa nada lo que digan yo, mi ego, me quiere hacer todo el tiempo, me está todo el tiempo tomando examen, para ver si soy fuerte o no, saber si yo en esta vida puedo ir contra todo, yo quiero ser el que está arriba de todo, el que controla, el que está acá para controlar que nadie pueda venir por detrás y pueda lastimarme, pueda engañarme, pueda traicionarme, y pueda hacerme ver mi vulnerabilidad, mi parte de él. Entonces son personas que van muchas veces desde una comunicación imperativa, dominando, generando muchas veces intimidación a los demás, porque me muestro un confronto, mi estilo de comunicación es confrontativa, si yo por ejemplo soy un ocho y trabajo con Gonzalo, y le digo, a ver Gonzalo, hiciste lo que te pedí, a ver mostrame, y me dice, pará, te estoy hablando mal, te estoy diciendo que me muestres, es de una manera confrontativa, porque yo te estoy todo el tiempo poniendo a prueba para ver si vos no me estás presionando, si vos hiciste lo que yo te pedí, esto es muy típico, por supuesto, se ve mucho en las corporaciones, este tipo de liderazgo a veces, cuando no es un ocho integrado, lidera desde el miedo, no lidera desde la parte luminosa del ocho, que es empoderar al otro, entonces son personas que por supuesto van por todo, son fuertes, son lo que necesitan es todo mucho, quiero mucho toda la empresa, el trabajo, el cuerpo, todo es mucho, necesito sentir intensidad en todo lo que hago, y justamente la parte de esto de, dime de qué presumes, y te diré de qué careces, es que justamente lo que más anhela, lo que más añora, lo que su corazón pide a gritos, para una persona del tipo ocho, es el cariño, es el contacto emocional, es la cercanía del corazón, es el abrazo, eso es la ternura, pero sin embargo mi ego me dijo, no, 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 ponete la armadura porque te pueden lastimar, y vos tenés que ser fuerte, entonces mi propio ego me está inhibiendo, que yo pueda conectar con lo que mi alma tanto anhela, que es esa conexión, esa empatía, ese bajar, esa conexión con el otro, entonces las personas, por eso un ocho cuando es una persona trabajada, o sea, traspasó un poco estas barreras del ego, es un gran líder, está lleno de líderes, ocho, de líderes que son para el otro, el líder que empodera, líder que va a liderar en función de las necesidades del otro, y no desde el dominio, no desde la intimidación, por eso siempre es entender, el eneatico es entender también cuál es mi don, tienen una capacidad única de liderazgo, el ocho es una persona que nació con el don de poder liderar las masas, cosa que no todo el mundo podemos, el ocho dale 10.000 personas y las puede liderar, otras personas no pueden, pero entender desde qué lugar voy a liderarlo, desde el ego o desde el corazón, esta es como la gran diferencia. Bien, me encanta, bueno y ahora sí el último, el número 9. Bueno y el último que para mí creo que, digo, es el rey, es el rey de la fiesta, cuando se profundiza en el eneagrama lo entendemos, no es que es mejor, no es que es peor, pero hay un significado enorme, la palabra eneagrama viene del número 9, el 9 es el número de la totalidad, es el número de armonía, y al 9, ¿cómo se lo llama? Justamente, al 9 se lo llama el mediador, el pacificador, son esas personas que van por la vida, plácidas, relajadas, se llevan bien con todo el mundo, no tienen problema con nadie, no se hacen problema por nada, en principio, ¿no? Son esas personas que todo el mundo se lleva bien, ¿por qué? Porque el ego del 9 dijo, a ver, ¿con qué sentís que vas a ser feliz? Y el 9 dijo, yo voy a ser feliz, y donde estoy, hay paz y armonía. Ah, perfecto, dijo el ego, vamos a generar estrategia, bueno, vos para estar en paz y armonía, en todos los lugares donde estés, no confrontes, no discutas, no le lleves la contra a nadie, no tomes postura por nadie, vos mantenete imparcial, ambiguo, así cuenta que no existís, y de esa forma no vamos a tener problema con nadie. Ok, dijo el ego, vamos con esa programación. Son personas que van por la vida acoplándose, amoldándose, como fluyendo, ¿no? Muchas veces desconectado a lo que verdaderamente quieren, haciendo las cosas en automático, ¿sí? Porque el miedo mayor es, tengo mucho miedo a ser un problema, a entrar en un conflicto, a generar, a ser yo, lo que, el motivo de un problema. Entonces, como mi ego me dijo, vos callate, no hables, no, si te preguntan qué querés comer, A o B, me da igual, pero ¿a dónde nos vamos de vacaciones? ¿A la playa o a la montaña? Me da igual lo que vos quieras, todo es un, me da igual, hay una ambigüedad, hay una falta de postura, una falta de decisión, porque mi ego me dijo, no molestes, no causes problemas, ¿sí? Entonces vas a estar en paz, porque nadie va a discutir con vos. Y así va mucha vida en las personas de Neatipo 9, fluyendo por la vida de forma desconectada de sí mismo, ¿no? Sintiendo que vivo en realidad una vida un poco anautomático, y justamente el gran despertar para el 9, es hacer este esfuerzo de ir a ver qué es lo que verdaderamente quiero, qué es lo que verdaderamente me molesta, conectarme con esa ira, que la tengo totalmente anestesiada, que no la veo, o que no quiero manifestarla, porque tengo miedo incluso a esa ira, ¿no? Las personas de Neatipo 9 son esas personas que dicen que nunca están enojadas, ¿no? Y la ira la tenemos todos los seres humanos, y el 9 muchas veces no la ve, porque le teme tanto, que muchas veces la trae, por supuesto, de forma violatoria a través de una pareja, a través de un padre, a través de un hijo, ¿no? Que me muestre esa ira, ese enojo que tengo en mi interior, de haberme olvidado de mí a lo largo de toda una vida. Pero por supuesto es el gran pacificador, es la persona que busca los acuerdos, que busca el equilibrio, que busca la unión en donde estoy, quiero que estemos en armonía, entonces son esas personas que tienen gran capacidad de escucha, te escucho, vos tenés Gonzalo, un problema con María, y yo voy a María y la escucho, y te voy a Gonzalo y lo escucho, después le hablo a María para que entiendas tu postura, y después te hablo a vos para que entiendas la postura de María, y voy tratando de acercar posiciones, por eso son grandes diplomáticos, mediadores, está lleno realmente de mediadores, y diplomáticos, y psicólogos, y todas las terapias solísticas, también está lleno de Neatipos 9, ¿no? Tienen esta paciencia infinita de escuchar, y llevar calma y traer paz en el entorno. Está buenísimo, la verdad súper completo e interesante para hacer dos horas más de vivo, y poder desmenuzar en serio cada uno de estos Neatipos, porque es increíble. Ahora, la pregunta, Clau, es, ¿qué hacemos con esta información? Digo, ¿descubro que soy un Neatipo 4, 6, 8, i? Bueno, y ahí empieza el, eso como digo yo, es recién el picaporte de la puerta, ¿sí? O sea, una vez que uno identifica el Neatipo, tenemos que adentrarnos, ¿sí? Yo lo único que vi y reconocí es el cartel que rotula mi Neatipo, ahora tengo que entrar, porque cuando abro la puerta voy a mi interior, y cuando voy a mi interior empiezo a ver toda una vida, que yo vengo apegada a esta personalidad, empezar a ver lo que no soy, empezar a ver mi ego, cómo ha dominado mi vida, entonces, por ejemplo, vamos a sumar a una persona de Neatipo 9, que no ha visto su ira, su enojo, su desconexión, su automatismo, bueno, es todo un trabajo de ir hacia el interior, para empezar a esto, y ahí obviamente se mueven muchas cosas, son capas de la cebolla que uno va desmenuzando, y por supuesto el Neatipo es tan simple y profundo a la vez, que me muestra claramente para cada Neatipo cuál es el camino de salida, cuál es el camino de evolución, por eso en el símbolo del Neatipo cada número tiene líneas de conexión, donde me dice, bueno, si tú eres tipo es tal, hay que empezar un camino de este lugar, ¿no? Y obviamente, como todo camino espiritual, busca el despertar de la conciencia, y la conciencia no tiene un límite, esto es, elevar el nivel de conciencia, elevar el nivel vibratorio, entender la realidad de otro lugar, y esto es un camino ascendente que nunca se termina, pero lo que genera, en el corto plazo, es, primero y principal, detener el automatismo, ¿no? Y esto ya es un cambio increíble en cada uno de nosotros, es como conozco a mi ego, sé lo que busca, sé la droga que consume, es empezar a detener el consumo, ¿sí? Nuestros egos son adictos, adicto al éxito, adicto al querer sentirme fuerte, adicto al querer estar en paz, adicto a algo, hay una pasión que me hace adicta, entonces es como un adicto, quitarle la droga, va a haber abstinencia, ¿sí? Pero ahí es donde empieza el camino de transformación, y empiezo a liberarme, mi alma empieza a liberarse, porque el alma empieza a decir, al fin, al fin, me van a abrir la puerta a la libertad, porque vivía así, esta es nuestra alma, nuestra esencia, y vivimos así, realmente es esto, entonces, cuando le empezamos a adictar al ego, el poder, nuestra alma empieza a florecer, nuestra esencia, empezamos realmente a sentir esa libertad, porque si en algún momento ustedes sienten, no importa, la libertad no es agarrarme a un avión, e irme a cualquier parte del mundo, esa no es la verdadera libertad, la verdadera libertad es interna, y mientras vivamos presos del ego, va a haber algo dentro de nuestro que nos hace, nos causa sufrimiento, pura e inclusivamente es causa del ego, entonces, el ego hay que odiarlo o no, el ego hay que conocerlo, porque el ego es el copiloto en esta existencia, es como el cuerpo, al cuerpo también lo tengo que comprender, lo tengo que alimentar, lo tengo que alimentar al cuerpo, nosotros alimentamos al cuerpo, lo ejercitamos, lo cuidamos, el ego es lo mismo, cumple una función, pero no somos el ego, y todo este trabajo es de desidentificarnos de la personalidad, para empezar a ver realmente quiénes somos, porque el eneatipo también me muestra un don, me empieza a conectar profundamente con, ¿a qué vine yo en esta vida? ¿Qué le voy a dar yo al mundo? Desde mi eneatipo yo tengo una esencia, una cualidad, una música que me sale de forma natural, que no le sale a otro eneatipo, que me sale a mí, entonces es empezar a conectar también con, ¿qué es lo que yo vine a hacer acá? Me encanta, acá en el chat Karina dice, definitivamente soy un 4, me criaron para 1, esa es mi lucha, me pareció interesante como, ok, según la definición podría ser un 4, y fíjate cómo mis padres querían que yo sea un 1. Sí, esto, uno ya después de tantos, de varios años, de tantas personas, ya hace como cierta estadística, y esto es muy habitual, personas de eneatipo 4, que a lo mejor han tenido estos típicos padres, que estuvieron lamentablemente, como toda esta sociedad, absorbida por esta sociedad del exitismo, del logro, del perfeccionismo, y desestiman, ¿no?, a un hijo, a una persona, cuando vino a otra cosa, el 4 vino a expresarse, vino a crear, vino a, vino a hacer otra cosa a este mundo, entonces ahí es donde los padres dicen, no, vamos a poner eso, son abogados, tenés que estudiar abogacía, tenés que ser médico, tenés que, y tenés que ser mejor, y el orden, el punto 1 está al orden, en el punto 4 está el caos, el 4, a ver, no hay ningún acto creativo, ni siquiera la vida misma, ni siquiera el cosmos, que no haya partido del caos, pero las personas del tipo 1 desestiman el caos, dicen, no, caos no, a orden, pero no puedo llegar a un orden verdadero, si primero no pasé por el caos, entonces, lo que hay en el punto 4, lo que hay en las personas del tipo 4, es inmenso, y el mundo todavía lo desestima, especialmente en Occidente, creo que en Oriente menos, pero acá en Occidente, todo esto que es la expresión pura, llanamente, lo que sale del alma, ¿no?, desde el caos, o sea, los mayores, yo creo que los mayores actos creativos en el mundo, han venido de una situación de caos, por eso se dice que la Argentina es tan creativa, que particularmente la Argentina es un eneatipo 4, ¿sí?, como característica, que es lo que destaca en la Argentina en todos lados del mundo, aparte que, como yo digo muchas veces, la soberbia, no nos caemos bien, etcétera, pero ¿qué realmente valoran de un argentino? La creatividad, esto en cualquier lado del mundo, ¿por qué? Porque vivimos en caos, todos los días del año de nuestra vida, entonces, es la manera de cómo me adapto, cómo, qué hago creativo para vivir en este caos, y por eso el argentino es tan creativo. Qué interesante esto que sí es también de los eneatipos de los países. Clau, se nos pasó el tiempo volando, Cari dice, del caos al cosmos, hermoso, lo dice una gran artista. Claro que sí. Bueno, a la gente voy a dejar la info en tu descripción, la verdad me encantó esta charla, siento que me quedo con ganas de más, porque cuando empezás a indagar en cada uno, empezás a hablar vos, y surgen cosas de cada eneatipos interesantes, pero le voy a dejar en la descripción la información tuya a la gente, para que te pueda contactar y despejar dudas y charlar. Estamos iniciando marzo, contanos cómo, 20-24, dónde te puede encontrar la gente, todas tus invitaciones también a nosotros. Bueno, yo a todos los que, digo, vibratoriamente esto les resuene, yo ahora voy a empezar un curso en marzo, así que por supuesto están todos bienvenidos, yo creo, desde mi propia experiencia, en los cursos en lo grupal, en el grupo, esto se potencia, así que bueno, todos los que quieran comenzar este camino atrás del idioma, obviamente están, más que bienvenidos, y después también lo que hago son los encuentros individuales, con los que empezamos con la lectura de un mapa, que realmente es bastante revelador, es como una información que no la han visto desde otro lugar, y bueno, después obviamente seguir profundizando en el camino de cada uno, pero bueno, básicamente invitarlos a, empezar a caminar este camino, que créanme que, bueno, hagan lo que hagan, sea el camino principal, secundario, terciario, lo que sea, va a ser algo que les aporte muchísimo en su vida, así que bueno, nada, yo obviamente saben que soy apasionada por esto, así que, invitados a que, aunque sea lo prueben. Sí, total, totalmente, yo lo he experimentado, y lo recomiendo. Bueno, te agradezco mucho, Clau, en serio, me voy a quedar con la gente, no se vaya la gente, que quiero decirles algo importante cuando termine esto, ¿sí? Bueno. Gracias, Clau. Gracias, gracias a vos por el espacio, haremos otros vivos, si Dios quiere, y si vos estás de acuerdo, porque obviamente la idea es poder seguir acercando esto a la gente, así que bueno, gracias por todo. Gracias, Clau, y hasta la próxima entonces, un abrazo grande. Amigos, gracias a ustedes también por estar ahí, esto importante que les quería decir era lo siguiente, les voy a dejar en la descripción la información entonces de Clau, su WhatsApp, para quienes están por ahí y escuchando, es más 54 9 11 3 6 9 7 2 5 8 4, en la descripción se los dejo. Yo he hecho una lectura de mapa personal con Clau y es revelador, es muy interesante para poder empezar a trabajar con este mapa y poder comprender un montón de cosas que el ego nos ha hecho creer, esto que decíamos, ¿no? Como a través de la comprensión y de llevarle luz a ciertos lugares donde vemos que hay sombra, se puede comenzar a construir algo. pero para mí como autoconocimiento es increíble. Esto queda grabado, así que cuando terminen de ver esto lo puedan poder disfrutar otra vez, las veces que deseen, tanto en YouTube como en Spotify como en Instagram también, los invito a suscribirse a este canal para expandir esta información y que les llegue a otras personas. Los quiero, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy, nos vemos en la próxima con más información, abrazo enorme, beso y hasta la próxima. Chau, chau, chau. Chau, chau.